Pues la verdad es que me encuentro muy bien, tanto en el club como viviendo en Saint Germain, en la ciudad de París. La atracción ha ido muy rápida, muy fácil. El francés también es más fácil que el alemán o el sueco, el ruso, que he estado por ahí. Y bueno, también hay compañeras, hay otra compañera española, Irene Paredes, tenemos una jugadora también de Costa Rica, que también habla español, y luego tenemos brasileñas, que con el gallego y portugués ya nos entendemos. Y la verdad es que tenemos un equipo bastante internacional, y yo creo que eso también hace que sea más fácil el estar aquí. Y bueno, además tenemos objetivos muy importantes, como es el poder luchar por la Liga Francesa, por la Copa Francesa, por la Champions League, y tenemos un buen equipo. Entonces eso hace que todos los días vayamos a entrenar con ganas, y la ilusión pues es lo primero. Por eso estoy también aquí en Francia, y si no estaría en mi casa. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de que este año sea bueno, y vamos a ver si por ahí, por el mes de mayo o junio, que es donde se decide todo, si el PSG es el mejor equipo de fútbol femenino francés, y si también podemos reinar en Europa. ¿Y a nivel nacional, a nivel equipo de España, cuáles son tus objetivos? Sí, además este año es un año especial, porque tenemos, es la Eurocopa, este verano, jugamos en Holanda, estamos clasificadas ya, y va a ser especial, porque es un torneo que todo el mundo quiere jugar, jugar una Eurocopa no es fácil, y la verdad es que el fútbol femenino español está mejorando, cada vez el nivel es más alto, y vamos con la intención de mínimo igualar lo que hicimos en la pasada Eurocopa, que fue llegar a los cuartos de final, y ojalá pues podamos pasar de ahí y poder meternos dentro de los cuatro mejores de Europa, porque sería un paso fundamental, tanto a nivel deportivo para las jugadoras, para la selección, como también creo que a nivel social, porque tendríamos muchísima más repercusión, mucha más gente en España conocería el fútbol femenino, y al final pues habría más niñas que querrían jugar, y esto es una rueda que giraría más rápido. A nivel personal, ¿cuáles son tus objetivos, aparte de los títulos? Mi objetivo personal fuera del fútbol es aprender el francés, ya que estoy aquí, tengo que ponerme más en serio. No es fácil, porque al tener tantas jugadoras internacionales y al hablar sobre todo el inglés, al final no es tan necesario y parece que puede sobrevivir sin problemas. Pero a nivel personal es siempre ser mejor, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, y he venido aquí para poder usar todo lo que he aprendido estos años en ligas como la alemana, como la sueca o la americana, y unir un poquito todo ese aprendizaje con mi fútbol, que es más técnico, es más estilo español, y creo que aquí en Francia es un poco la combinación, es un fútbol físico pero también técnico, especialmente el PSG, entonces poder llevar mi fútbol al máximo nivel, ese sería mi gran objetivo. ¿De qué jugadora te sientes más identificada profesionalmente? La verdad es que yo solo he tenido, por desgracia, solo he tenido un referente femenino, que fue la brasileña Marta, y años después fue compañera mía en Suecia, en Tireso, jugamos tres años juntas y todavía conservamos amistad, entonces ver que ahora las niñas sí ya tienen más referentes femeninos, yo creo que eso es lo mejor, porque al final no sirve con que quieran ser Messi o Cristiano, sino que tienen que conocernos, tienen que saber y querer ser como nosotras, y yo para mí, pues la mejor fue Marta, fue mi gran referente y creo que ha sido la mejor jugadora de la historia. Pero tú sabes también que tú eres una referente actualmente para miles de niñas españolas. Sí, lo sé, y eso siempre, la vez que estuve nominada para el Bolón de Oro, ya dije que para mí que una niña quiera ser como Vero Boquete tiene más valor que cualquier título, tanto individual como colectivo, entonces sé también que es una responsabilidad, que también es una motivación, porque a mí me ayuda a querer estar a mejor nivel, a querer conseguir más cosas, y disfruto también de esa gran faceta. En tu escuela que tienes en Santiago, ¿cuántos niños o niñas pueden participar? La verdad es que, bueno, en la escuela organizamos diferentes actividades, tenemos el campus de Navidad, el campus de Verano, luego tenemos la escuela de Tecnificación que va durante toda la temporada, y luego tenemos algún torneo, algún clínic y demás, y la verdad es que donde más participantes tenemos es en los campus, que pasamos de 100 participantes, este año pasado el verano lo hicimos también en la zona del Barbanza, con lo cual venían también más niños de otros pueblos, de otras zonas, y bueno, ojalá, lo primero es mantenerse y luego ir organizando más cosas, tener más participantes, pero estamos contentos con lo que vamos haciendo. Y con todas estas actividades, ¿te queda tiempo libre a nivel personal? ¿Y cómo lo ocupas? Pues la verdad es que tiempo me queda poco, cuando más tiempo tengo es cuando estoy aquí en París y no suelo tener mucho tiempo, porque entre entrenamientos, viajes y demás, pues todo se acorta. Pero bueno, mi tiempo libre es para dedicar solo a estas cosas, a escuelas, a entrevistas, a charlas, y luego sí que intento disfrutar cuando voy un poquito a casa, poder estar con mi familia, con mis amigos, pasear a mi perra, ir a la playa, y bueno, pues aquí en el día a día me encanta leer, bueno, además, con tantos viajes, pues parece que cada viaje tengo un libro nuevo, y tampoco tengo otras grandes pasiones. Como gallega que eres, el sentimiento de morriña lo llevas contigo también, o menos. Sí, no, siempre, siempre. Llevo ya nueve, diez años fuera y es como el primer día, igual que el acento, el acento tampoco se me va, y estoy contenta de que no se me vaya. O sea, la verdad es que siempre tengo ganas de volver a casa, cuanto antes mejor, pero bueno, también sé que la vida que llevo ahora, pues no me permite estar allí tanto como me gustaría, y así también, pues cuando voy, disfruto más de mi gente, y de las costumbres, de la comida, y de todo un poco. Bueno, en tu libro hablas de la diferencia que hay entre los hombres y mujeres, ¿tú crees que actualmente mejoró la cosa o empeoró? No, yo creo que está mejorando, creo que cada vez el tema de igualdad se trata mejor y se trata más, y ojalá llegue un día que no tengamos que hablar de igualdad, porque querrá decir que realmente la tenemos. Yo creo que se está avanzando, que cada vez hay más igualdad, pero todavía nos queda un camino largo con respecto al fútbol todavía más, porque el deporte siempre ha estado, parecía que era un poco el coto privado masculino, especialmente el fútbol, porque era el deporte estrella masculino, y por eso nos está costando quizás entrar un poquito más ahí. Vale, pero pues por mi parte es todo, si quieres añadir algo más. Nada, que bueno, que espero conocer a más españoles aquí en París, porque al final conocer también a gente de tu sitio te hace sentirte más en casa. Y nosotros es un placer conocerte a ti y tenerte entre nosotros. Encantada. Gracias.